bueno buenas tardes estamos acá con la pregunta de mucha gente se hace las cuchillas las cuchillas de las overlock hay gran variedad hay de ángulo hay variedad de cuchillas pero las más clásicas son estas primero esta es la cuchilla de arriba no sé si logran distinguir que tiene un color más grisáceo con la punta y acá más platinado notan la diferencia estas cuchillas que son así que tienen dos con la punta de otro color como más de acero estas son de material que se llaman vidia es muy raro que esta cuchilla se tenga que afilar pero rarísimo he tenido que afilar alguna no pero no sé en mi vida creo que ha afilado tres cuatro de estas de vidia si es toda entera si es toda como esta pieza de acá si hay que afilarla pero si tiene esa separación de colores es porque la parte de abajo es vidia un material durísimo bueno esta de abajo esta es una panabox una overlock cuatro hilos como la coloco no puedo colocarla al revés si yo la quiero colocar así al revés no puedo porque me queda ven que me queda mal no sé si se logra apreciar ven que si me queda la punta para arriba no hay forma pero igual hay gente que lo ha puesto se coloca le ponemos el tornillo estoy trabajando incómodo porque tengo el celular ahí es lo que hay colocamos la cuchilla ven que tiene un recorrido la puedo poner donde quiera pero la posición correcta es al ras de esto al ras de la chapa tiene que estar ahí al ras de la chapa esa es la posición correcta siempre se coloca la de abajo primero se aprieta corroboramos que esté al ras y ahí la apretamos después tenemos la de arriba que la de arriba si yo soy a encontrar lo que me está faltando acá si lo veo acá está la de arriba va con esto esto va si estas máquinas es para que el apriete sea más mayor pero en otras máquinas traen esto que es más largo que viene hasta acá y se puede regular y lo hay que ponerlo bien cerca del corte en las otras en esta no en esta como va porque porque lo que se empuja el corte de la tela hacia abajo y no nos permite que se vaya para atrás hace que caiga por acá pero en este caso no en este caso es solamente de guía como colocarla bien bueno la de abajo ya sabemos que está bien colocada ahora es la de arriba a la de arriba tiene regulación entonces la ponemos hacemos girar la máquina y se tiene que cruzar no sé si logran apreciar que apenas se cruza si yo lo pongo así no corta porque ven cuando llega abajo no llega a cruzarse como una tijera si yo lo pongo así se pasa demasiado va a andar pero cuando pasa desniveles costuras viene plano y tiene un cruce de costura no abre lo suficiente no abre lo suficiente para poder cortar ese grosor entonces la forma es que apenas se cruce lo aprieto despacito corroboro que esté bien ven que ahí abre un montón si yo lo dejo más abajo va a cortar pero la abertura no va a ser tan grande ahora vuelvo a apretar bien y bueno la prueba de corte esto es una gran referencia no significa que sea siempre así pero yo voy siempre las pruebas y le pongo un hilo y me lo cortó limpito está perfecto perfecto y está es así como se tiene que poner bueno espero le hayan sido útil cuando me cruce con otro modelo de cuchilla subiré algún vídeo para explicarlo no son todas iguales si tiene distinto color la de arriba no la lleven a afilar porque no se afila se afila solo la de abajo bueno hasta la próxima